la noche es joven de trasnoche la noche, nosotros no, dale dale fascinado explicando el tema se me cortó toda la inspiración ahora nos quedamos en la parte que estaba hablando del calcañero nuestro pulgor demasiado pulgor le puse mucha luz, mucha luz Miriam, su mamá se fue a acostar ahí está, ahí está la mamá la mamá de la hermana Miriam madre de Miriam le puse mucho pulgor, ve se quemó toda la cuestión aquí ¿qué fue lo que pasó en realidad? se acabó el tiempo se acabó el tiempo la verdad es que se programó por dos horas pero el sistema no reconoció las dos horas y reconoció una eso fue lo que pasó pero se había programado para dos horas para que no tuviéramos problemas pero no creo que llevemos dos horas reconoció una y media ¿no? una hora y media una hora y media sí pero finalicemos con lo que estabas tú con la escritura no alcanzamos ya terminemos con la escritura ¿les parece? sí estaban entusiasmados con el con el tanto fulgor que le puse que quemó toda la cuestión vamos a compartir estamos llenos de esperanza y ahí está ¿la ven? sí bien decíamos que por tanto debéis seguir adelante con firmeza escrito ¿verdad? teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y estábamos hablando de que la esperanza se logra cuando nosotros tenemos un nivel alcanzamos un nivel de fe cuando nosotros aplicamos la fe es decir cuando nosotros tenemos fe y esta fe la aplicamos en acciones logra como resultado tener un testimonio personal y esa suma de testimonios personales empezamos a considerar que tenemos esperanza y cuando una persona tiene esperanza logra ese amor que uno tiene no solo por Dios sino que también por el prójimo por lo tanto volvemos atrás cuando tenemos fe esperanza y caridad nosotros logramos de alguna forma cumplir con estos dos grandes mandamientos que es poner a Dios en primer lugar y poner a nuestro prójimo en segundo lugar a través del servicio en la iglesia por tanto dice la escritura si marcháis adelante yo decía no atrás tiene que ser adelante ¿sí? debemos deleitarnos en la palabra de Cristo y sabemos nosotros que la palabra de Cristo son las escrituras y después nos dice que nosotros debemos perseverar hasta el fin aquí nos dice que debemos orar fervientemente nos dice que debemos tener nuestras noches de hogar todos los lunes nos dice aquí que nosotros debemos asistir a la iglesia cada domingo que debemos renovar nuestros convenios pero dice algunas palabras claves que nos hacen entender que nosotros si esto lo tenemos clarito lo otro es parte de este progreso entonces si una persona logró el conocimiento del evangelio de Jesucristo hasta un cierto nivel va a tener fe en esas cosas que sabe y si tiene fe va a poder aplicar por ejemplo va a poder leer las escrituras y si tiene fe y lee la escritura va a orar y si tiene fe lee la escritura y ora va a ir a la iglesia sin falta va a poder renovar sus convenios va a poder hacer sus noches de hogar se fija todo es una cadena de cosas entonces si vamos de adelante hacia atrás si una persona no tiene amor por Dios ni por su prójimo es una persona que no tiene caridad es una persona que no tiene esperanza es una persona que no ha puesto la fe que según dice tener en las cosas de Dios es toda una cadena tanto hacia adelante como hacia atrás entonces cuando dice la escritura finalmente que debemos perseverar hasta el fin nos está indicando de que la perseverancia hasta el fin es el quinto paso de lo que Jesucristo nos ha enseñado desde siempre la doctrina de Jesucristo y ustedes saben que la doctrina de Jesucristo está son los cinco pasos entonces nos preguntamos cuál es la doctrina de Jesucristo bueno es muy fácil él nos ha enseñado que nosotros primero debemos tener fe en él segundo debemos arrepentirnos tercero debemos bautizarnos por agua por inmersión para la remisión de pecados cuarto debemos recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos y de alguien que tiene la autoridad para hacerlo y quinto como último dice la escritura perseverar hasta el fin las primeras escrituras que vemos nosotros con relación al mundo de los espíritus y al paraíso específicamente dice que en el paraíso van a estar los justos y aquellos que perseveran hasta el fin y finalmente la escritura termina diciendo he aquí así dice el padre si nosotros hacemos todo esto vamos a tener la vida eterna fácil ¿no? que facilito ¿se fijan? es claro es simple y es sencillo esta escritura subrayenla tenganla como una de sus favoritas estudienla compártanla porque la verdad es que dice mucho de lo que estábamos viendo aquí ¿qué les parece? excelente muy bueno ¿está bien? sí ¿les gustó? sí fue específica fue clara y específica la enseñanza entonces es es muy claro que un miembro de la iglesia que está dentro del camino de la se me olvidó la palabra el camino de la de la santificación debe ser una persona que debe tener fulgor debe tener un brillo debe tener como dicen las personas que no son de la iglesia hoy mira esta persona tiene algo especial es como no sé como que tiene algo tiene como un ángel dicen ¿verdad? pero en la escritura dicen que tiene que ser un fulgor como un brillo ¿ves? como Juan Manuel que tiene ahí un brillo tiene un aro ahí en su ahí está demostrándolo ¿ves? entonces yo ¿sí Fabricio? a ver eso que tú dices es verdad porque porque me ha pasado una vez estuve yo estaba en Misiones en la provincia que está pegadito a Brasil y a Paraguay y fueron un grupo de empresarios ingenieros comerciales chilenos y fundaron una universidad en Paraguay creo que todavía está en pie y yo fui a pedir trabajo ahí y me entrevistó el que era el director académico en ese momento en ese momento no necesitaban más de los que tenían entonces cuando yo me estaba yendo de su oficina él me hizo me llamó y me dijo Fabricio ¿se puede sentar? ¿sí? ingeniero y me bueno me senté y me dice estamos en un en una oficina en el segundo o tercer piso de la universidad que hay un que no da a la calle da al pasillo y cuando usted abrió la puerta atrás suyo había una luz así de grande ¿me puede explicar qué es eso? yo me quedé mudo y enseguida le dije mire el tema es así yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y bueno nos conocen como mormones y él empezó a reírse pero a reírse nervioso de alguna manera no a reírse de burla y yo había estado en Chaitén sirviendo la misión y él me dijo yo soy miembro de la iglesia de Palena y me nombró algunas personas que yo conocí y me dijo comienza esta misma tarde a trabajar y para mí fue increíble que él que estaba recontra inactivo haya visto esa luz de la que estás hablando y así como esa experiencia un montón de experiencias me ha tocado viajar a dedo porque haciendo dedo porque no he tenido dinero y no hace mucho de esto y me paraba en la ruta y nunca he estado más de 20 minutos haciendo dedo y cuando han parado no solamente camiones sino que han parado autos cero kilómetros y cosas así y me dicen me preguntan mi nombre todo eso y me dicen nunca subo a nadie no suelo llevar a nadie pero cuando yo venía como a tres kilómetros y yo te veía allá paradito dices pero en tu en tu figura había una luz ¿no? y y y sinceramente hasta he llorado eh con ellos contándole que soy miembro de la iglesia eh algún alguno que me levantó era evangélico y podían ver esa luz que por ahí nosotros que estamos yo digo tan acostumbrado a verla ya ni nos damos cuenta pero ellos que no la perciben enseguida y para mí esto es un testimonio muy grande muy fuerte ojo siempre siempre yo intento por supuesto estar digno eh no sé cumplir con las cosas no no soy perfecto pero intento ser lo lo mejor que puedo me falta mucho pero pero esto me ha ayudado a a a tener más fe todavía ¿no? gracias hermano Fabricio por su experiencia que nos acaba de contar eh yo quiero solo terminar con mi testimonio sabiendo que lo que compartimos en este taller fue las escrituras y las aclaraciones de aquellas escrituras que están hechas por los eh profetas y apóstoles de este último tiempo de esta última dispensación eh Jesucristo vive esta semana le recordamos a él pero sabemos como miembros de la iglesia como santos de los últimos días que debemos recordarle siempre todo el tiempo cada día y y agradecerle por tantas cosas que él hizo por todo el amor que él demostró porque él es nuestro salvador él es mi rey él es mi Dios yo le debo mucho a Jesucristo a él y todo lo que sabemos ahora y todo lo que estamos viendo en estos talleres es gracias a gracias a él él es mi salvador y lo comparto en el nombre de Jesucristo amén 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 gracias hermano Zagal gracias también a todos los hermanos cuando usted contó de que le habían pedido realizar un discurso yo recordé a mi obispo Saez en una oportunidad también me lo me llamó y me dijo hermana no falló un discursante usted puede discursar esto pasó hace veinticuatro años atrás y yo le dije que no y él me dijo hermana usted es ex misionera debe estar preparada siempre y me dolió tanto en el corazón pero tenía toda la razón y yo le agradezco todos los días de mi vida a él porque fue un obispo que me enseñó a que yo debía estar preparada siempre y yo hice una promesa al Padre Celestial que si en alguna oportunidad otro obispo me pedía algo así iba a decir que sí y cuando estaba en Cartagena el obispo dijo hermano nos faltó un discursante usted puede discursar yo no tuve ni cinco minutos yo le dije que sí y salí adelante y me acordé del tiro de mi bispo y yo dije no esta vez yo no le voy a fallar al Señor entonces cuando cuando nosotros nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y todas estas cosas nos ayudan para aprender en la escritura dice que debemos escudriñar los mandamientos porque son verdaderos y fidedignos y todas las profecías y promesas se cumplirán y todo lo que el Señor diga lo va a decir por medio de la voz de los siervos los profetas que nos viene la nuestra conferencia y que debemos estar preparados para escuchar la voz del Señor y estar atentos a veces nuestra mente se va y cuando se va nosotros decimos amén y de repente decimos me escuché mucho el mensaje pero decimos amén igual entonces tenemos la oportunidad de leer y releer las escrituras y buscar esa porción que el Padre Celestial nos quiere entregar a nosotros entonces que en esta conferencia podamos estar todos escudriñando esas escrituras que se nos van a decir por medio de nuestros profetas y que podamos también cambiar nuestra vida todos los días que cada día podamos acostarnos con esa alegría con ese gozo de que hemos hecho algo bien por el evangelio por nuestros hermanos por nuestra familia y por nosotros mismos gracias hermanos Agar hermosa hermosa clase nos aclaró mucho las escrituras y también por todo lo que aportan con su conocimiento y su espíritu que nos ayuda también a darnos cuenta que somos especiales y que el Padre Celestial nos ama tanto como dijo el hermano Álvaro somos un grupo que nos juntamos para aprender y eso me encanta porque en realidad somos un grupo que nos juntamos para aprender y hemos hemos hecho amistades y buenas amistades entonces muchas gracias y yo esto lo dejo en nombre de Jesucristo Amén y vamos a terminar con la última oración y se la vamos a pedir a la hermanita Yolanda Sainz por favor gracias nuestro Padre que está le damos las gracias por esta noche haber participado de este taller haber aprendido más acerca de las escrituras por también bien Padre tener una porción más de tu palabra te rogamos para que esto nos ayude para ser valientes y seguir perseverando junto a nuestras familias te pedimos Padre por cada uno de nuestros hermanos y hermanas aquí presentes y aquellos padres que que están en otras cosas pero que también en su corazón está en todo esto te rogamos para que tú cuides de cada uno de nosotros y que siempre en los momentos difíciles podamos recordar de que Jesucristo está con nosotros y en nuestro Salvador danos el ánimo para siempre ser animosos en todo lo que se refiere al Evangelio en nuestras vidas y en nuestra forma de vida también gracias por el tiempo que el Maestro ha tenido para nosotros para enseñarnos por su preparación gracias por todas tus bendiciones en nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Gracias hermanos Amén Amén Gracias por su paciencia Chao 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 Gracias a todos Muy bien Gracias De la conferencia Te envíes Buen fin Gracias Comandante Hermano Chao 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 Chao